Si vas a México y tienes que estar en la mañana, la mejor manera de irte es irte en la noche en autobús, amanecer allá y difícilmente vas a tener un retraso. Yo creo que todos los extremos son malos, pero cuando se pueda, pues hay que gastar menos, ¿no? Hay que gastar menos cada que se pueda y más porque son los recursos públicos y hay que ser responsable del ejercicio de los mismos. Y aparte, pues que en la Ciudad de México te conviene más viajar en metrobús, viajar en el metro, es mucho más rápido, te cuesta cinco pesos el boleto del metro, puedes transbordar las estaciones que quieras mientras no te salgas y tiene una gran conectividad. Entonces yo creo que se trata de todo, debe ser funcionalidad y eficiencia. Desde luego que el tema es para todos, es el mensaje para todas y para todos. Tenemos que, como dicen, hay que tratar de hacer más con lo mismo. Los recursos, ustedes saben que la administración pública siempre van a ser limitados y hay que tratar de invertirlos en las prioridades. Hay cosas de emergencia, cosas de urgencia y cosas que son importantes. En ese sentido hay que jerarquizar el gasto y ese es el mensaje también para todos los miembros de esta administración. Porque si ellos tienen una reunión a las cinco o seis de la tarde en la Ciudad de México y tienen compromisos que atender, yo creo que se justifica que se vayan en avión. Pero si su reunión es en la mañana, pues no se justifica que sea en la mañana. O sea, se pueden ir fácilmente en el autobús, amanecer y desarrollar sus actividades. Depende de las tareas de cada quien. Entonces, pero sí que siempre la decisión sea en función de que los recursos no son nuestros y que hay que cuidarlos. Gracias.